Muy buenos días para todos a esta nueva sesión de asesorías de máxima velocidad. Mi nombre es Frank Abella Trevico, líder de acompañamiento de la Dirección de Gobierno Digital y también líder de máxima velocidad. Creo que ya todos ustedes me conocen porque se han venido conectando muy juiciosamente a cada uno de estos eventos, de estas asesorías que hemos venido realizando desde la semana del 4 de abril. El día de hoy, como ustedes saben, y según la agenda que les fue remitida vía correo electrónico, que también se publicó en la red colaborativa Yammer, tendremos la asesoría del reto de IPV6. Un reto bastante importante, teniendo en cuenta que toda la implementación de este tema tiene, tras unos términos en temas de tiempo, digamos que unas cuestiones técnicas que debemos tener en cuenta. No solo es importante el tema dentro del desarrollo del reto de máxima velocidad como tal y el puntaje que el reto nos puede ofrecer, sino también, digamos, dentro de la misma mecánica de nuestras entidades y el mismo día a día de nuestras entidades. La sesión está siendo grabada para que posteriormente ustedes la puedan consultar. Recordemos que todas las preguntas que tengan, ojalá las podamos hacer todas hacia el final de la sesión. ¿Por qué? Porque mediante nuestro expositor, digamos, nos va contando toda la dinámica y toda la temática del reto, pues se pueden ir solucionando las dudas. Muchas dudas que ustedes tengan en este momento, más adelante se van respondiendo. ¿Listo? Y de la misma forma, sabemos que ustedes van a tener dudas, le solicitamos que puedan levantar la mano. En este momento todos tienen micrófonos y cámaras cerradas al final de la sesión. Entonces, habilitaremos micrófonos para que puedan realizar todas las preguntas que tengan al respecto. La recomendación, como siempre que les he venido dando, cualquier duda que tengan es mejor que la puedan hacer en vivo y en directo. Sé que a algunos de pronto les da pena hablar en público, pero pues lo recomendable es que lo puedan hacer en vivo y en directo para darle un contexto mayor a la pregunta. A veces las preguntas que envían al chat no las envían con contexto, entonces quedamos a veces como divagando. O si van a hacer las preguntas por chat, cerciórense de que sea supremamente clara, ¿sí? Que en el momento en que se la hagamos a, en nuestra ocasión, a nuestro expositor, a nuestro líder, pues digamos que tenga certeza qué es lo que se está preguntando y qué es lo que se debe responder, ¿no? No siendo más, entonces, quiero dar paso a nuestro invitado del día de hoy, quizás a su persona que ustedes también ya conocen desde tiempo atrás, porque es el experto por parte de nuestro ministerio en todos los temas de IPv6. Entonces, nada, Fernando, muy buenos días. Te dejo para que te presentes y para que arranques con todos estos temas de máxima velocidad y el reto de IPv6. Buenos días, Fran. Muchas gracias por la oportunidad que tenemos dentro del equipo de IPv6 en poder aclarar las dudas o inquietudes que tienen frente al reto de IPv6 de máxima velocidad, esperando, pues, que esto contribuya a que las entidades puedan acelerar más el proceso de implementación del protocolo IPv6. Una pregunta, Fran. ¿Contamos con alguna presentación o tengo que yo formular la presentación misma? Como quieras, Fernando. Si quieres presentar directamente desde el portal de máxima velocidad del reto, o si tienes una presentación, en plena libertad para que nos expongas en qué consiste el desarrollo del reto. ¿Me regalas, por favor, el enlace para conectarnos al reto? Porque es que no recordaba exactamente. ¿Sí, está en amable? Claro que sí. Dame un segundito. Listo, aquí te la voy a enviar por el chat de esta misma sesión, incluso, pues, para las personas que están conectadas, también puedan acceder y hacer, digamos, que seguir la dinámica del reto al mismo tiempo. Entonces, aquí, por el chat, acá te acabo de enviar el link. Sí, Fran. Entonces, voy a compartir. ¿Me confirman todos si pueden ver la pantalla que tenemos actualmente? Sí, ahí lo estamos viendo, Fernando. Ok. Muchas gracias a todos. Bueno, el reto IPv6 es un reto que nosotros establecimos desde ya hace algún tiempo como una estrategia para ayudar a las entidades, y sobre todo, en especial, a aquellas entidades que nunca habían empezado a abordar el tema de implementación, como no solamente una temática que ayudaría a que las entidades tengan el pleno conocimiento de por qué tenemos que implementar IPv6, sino también para poder acelerar este mismo proceso y que sea una ayuda al interior de las entidades sobre lo que hay que hacer, porque eso es lo que hemos notado nosotros durante años, que muchas de las entidades, de pronto, muchas conocen la normatividad, muchos saben de la responsabilidad IPv6, pero no saben qué documentos y qué actividades son las que hay que realizar. Entonces, este reto IPv6, precisamente eso es lo que describe, eso es lo que permite ayudar a que las entidades empiecen a trabajar sobre esto. El reto se compone de tres fórmulas, digámoslo así, la fórmula 3, la 2 y la 1. Digamos que la fórmula 1 es la más robusta, y voy a empezar por esa, por la fórmula 1, que es, digamos, la más robusta para quienes, las entidades que hayan sido escritas en esta parte de la fórmula 1, entonces tengan en cuenta cuáles son las actividades que hay que realizar. Bueno, entonces, dentro de lo que está establecido para la fórmula 1, las entidades tienen que tener los siguientes documentos. Hay que tener en cuenta que hay, dentro de las mismas actividades, hay unos documentos y hay algunas actividades que deben de demostrar ustedes como entidades. La primera, se trata de presentar un plan de diagnóstico de IPA versión 6. El plan de diagnóstico de IPA versión 6 es un documento que las entidades deben anexar, indicando el cumplimiento y el no cumplimiento con el protocolo IPA versión 6, a partir del inventario de los activos de TEI que tiene cada entidad. Es decir, que en ese documento se debe plasmar el inventario, el total inventario que tienen las entidades a nivel de hardware y a nivel de software, no solamente son equipos. Aquí hay que tener en cuenta desarrollo de software o el mismo software que está operativo, cámaras IPs, equipos de monitoreo, equipos de almacenamiento y todos aquellos inventarios que sean susceptibles a IP. Por lo tanto, el plan de diagnóstico es un documento importante. ¿Por qué nosotros estamos solicitando este documento? Porque es uno de los principales documentos que nos va a permitir implementar IPA versión 6. No podemos implementar IPA versión 6 a ciegas. Tenemos que partir no solamente del inventario, sino de un diagnóstico de ese inventario. Entonces, ese inventario lo que nos va a indicar es que ustedes van a tener que mostrar, como lo quieran ustedes describir en un cuadro, en unas argumentaciones de texto, indicar que por cada uno los ítems del inventario, qué cumple y qué no cumple con ese inventario. Para aquellos que no cumplan con IPA versión 6, entonces tendrán que agregar una casilla de observaciones en donde ustedes van a ser explícitos, indicando las razones por las cuales no se cumple con ese inventario, no se cumple con ese soporte IPA versión 6, e indicar que ustedes consultaron con especialistas, especialmente los fabricantes, en los cuales ellos les indicaban las razones del cumplimiento o el no cumplimiento de IPA versión 6. Entonces, en ese plan de diagnóstico, digamos como tema central, como el core, digamos, de ese documento, es la presentación bien detallada del cumplimiento y no cumplimiento con IPA versión 6 de ese inventario que ustedes tienen. Ya lo demás es agregar algunos ítems que describen cómo hicieron ese levantamiento de información, cómo hicieron esas consultas con los diferentes fabricantes u operadores para determinar la certificación del cumplimiento IPA versión 6. Que quede quedar claro que esta certificación de cumplimiento con IPA versión 6 y de soporte de cumplimiento IPA versión 6 no solamente son las características que tienen cada uno de los equipos o cada uno de los desarrollos de software de soporte, simplemente porque el equipo de TEI lo consideró pertinente, sino hay que avalarlo con las certificaciones que emiten los fabricantes o los desarrolladores de tercero para el caso del software, ¿no? Entonces, eso garantiza que efectivamente lo que nosotros tenemos cumple con IPA versión 6. Luego viene un segundo documento que se llama el plan de direccionamiento en IPA versión 6. ¿Por qué lo consideramos? Porque hace parte de la forma como se ha venido diseñando y desarrollando los sistemas de comunicaciones que tiene cada entidad. Obviamente, estamos hablando de Fórmula 1 en donde se supone que aquí van a participar entes que tienen infraestructura importante o medianamente importante en donde van a tener que presentar un plan de direccionamiento que consiste en indicar cómo va a estar segmentada la red y los servicios de la entidad y a su vez cómo va a ser el direccionamiento en IPA versión 6 que van a utilizar al interior de sus infraestructuras. Van a mostrar, en este caso, el prefijo, cómo se va a extender ese prefijo, si tienen sedes en un edificio, entonces, cómo se va a segmentar por cada uno de los pisos de ese edificio, o si hay una sede principal y una sede secundaria en otras ciudades o en otros puntos de la misma ciudad, indicar cómo va a ser esa segmentación del direccionamiento IPA versión 6. Entonces, lo consideramos importantísimo porque es la forma como va a entrar a operar a futuro la organización con IPA versión 6. Hay que tener en cuenta que este plan de direccionamiento en IPA versión 6, como lo dice la norma, debe trabajar en doble pila. Es decir, que ustedes, todo lo que tienen en IPA versión 4 y todo lo que hicieron en IPA versión 4, porque hubo también un plan de direccionamiento en IPA versión 4, pues es hacer algo muy similar y se debe, pues, en forma opcional, si quieren, lo pueden obtener ahí. Hay algunas entidades que, por experiencia y de una manera muy organizada, nos han presentado un plan de direccionamiento en donde nos indican, digamos que de un lado, el plan de direccionamiento en IPA versión 6 y, paralelamente, cómo ha sido el plan de direccionamiento en IPA versión 4 para guardar sus equivalencias y esto da mayor claridad. Más que todo, más claridad para ustedes, no tanto para nosotros, porque a nosotros nos queda claro de que es una doble pila, pero sí para que ustedes lo tengan muy presente y vean las equivalencias que se pueden presentar allí. Una tercera actividad viene siendo la acreditación de la resolución de nombre dominio para verificar tráfico IPA versión 6 de sus páginas web. Se supone que las entidades que participan acá en esta fórmula 1 es porque están en capacidad de poder demostrar que su página web con la cual se conectan hacia Internet es capaz de resolver resolución de nombre de dominio y generación de tráfico en IPA versión 6. Para ello, ¿cómo hacemos esa comprobación? Y ustedes lo mismo lo pueden hacer. Tenemos un enlace que permite hacer la verificación de si efectivamente la entidad está resolviendo nombre de dominio en IPA versión 6, obviamente va a mostrar consideraciones de resolución de nombre sobre IPA versión 4. Entonces, hemos colocado a disposición de ustedes una sencilla herramienta en Internet que nos va a permitir verificar eso y les va a permitir verificar eso. Aquí es importante anotar que esta actividad tiene un alto porcentaje en esta fórmula 1 porque justamente sabemos que es un trabajo que hay que hacer y que las entidades ya que presenten si quieren obtener un buen portaje es porque en esta actividad ya la tienen resuelta. Entonces, sencillamente es entrar allá y verificar que efectivamente nosotros o nuestro dominio esté resolviendo tráfico. Como hay muchas alcaldías y gobernaciones del país incluso aún, incluso que han participado en Fórmula 3 de pronto ya han podido resolver este ítem a través de la estrategia de GoCo Territorial. Muchos de los municipios del país les hemos ayudado en una estrategia a nivel de país en la cual la resolución de nombres de dominio de su página web se la hemos resuelto por GoCo Territorial. Entonces, hay que demostrar esa evidencia de todas maneras con pantallazos y colocarlas dentro del documento, dentro de un documento específico para nosotros poder verificar efectivamente que ustedes están resolviendo nombres. No aceptamos ningún otro tipo, o sea, un esquema en donde nos digan no, mire, es que nosotros no podemos resolver la resolución de nombres de dominio, pero aquí le colocamos actividades que hemos venido haciendo para tratar de mirar si eso se resuelve o no. No, aquí es si funcionó o no funcionó. Si no funcionó, pues desafortunadamente no habría puntaje para esa actividad. Por eso le damos un puntaje bastante alto. Otra actividad que tenemos ahí es el registro e inclusión de información de avance en la plataforma de seguimiento que nosotros tenemos de IPv6. Hemos notado que muchas entidades pues no nos han informado acerca de cómo van, ¿sí? Por lo tanto, es importante ustedes acceder a la plataforma de seguimiento y mostrarnos el pantallazo no solamente de que ustedes están escritos, sino que ustedes han colocado evidencias a nivel de texto sobre el avance que tiene su entidad frente a IPv6. Y esto se le otorga puntaje. Si nos presentan un pantallazo en donde únicamente está el usuario y la clave, pues eso no nos sirve de mucho. Entonces, normalmente yo llego y les califico o nosotros en el equipo les calificamos señores, hay que mostrar la evidencia. Si no la muestran ni si viene una segunda oportunidad y no muestran la evidencia, sino simplemente el pantallazo y el usuario clave, pues desafortunadamente no van a tener el máximo puntaje en esa actividad. Para poder obtenerlo, entonces se requiere que ustedes muestren el pantallazo donde ustedes han colocado evidencias o por lo menos a nivel de texto, que es lo que soporta el aplicativo de seguimiento. El aplicativo de seguimiento no les está exigiendo a ustedes agregar ningún archivo en particular, sino simplemente mostrar a nivel de texto cómo van. Y la última actividad es la participación en esta mesa de trabajo aclaratoria. Entonces, digamos que a grandes rasgos ese es la fórmula 1, la fórmula 2, como ya he venido explicando cositas de la fórmula 1, la fórmula 2 es mucho más sencilla, es indicar un plan de diagnóstico que les indicaba ya a ustedes, cumplimiento y no cumplimiento con IPA version 6. Pueden mostrar evidencias sobre eso, mostrar el plan de direccionamiento, cómo tienen segmentada la red con su direccionamiento global y el registro de la plataforma de seguimiento, mostrar la aclaración con respecto a eso. En cada uno, en todos los puntos de las fórmulas, pues hay un puntaje sobre la participación en esta mesa de trabajo. Y la fórmula 3, que es la más sencilla, simplemente le estamos solicitando, muestra el plan de diagnóstico de IPA version 6, muestra la inclusión en la plataforma de seguimiento en la cual ya estamos dando un alto porcentaje para esta fórmula y participar en esta sesión de trabajo. Digamos que esto es lo que se compone en la descripción del reto. Espero que haya quedado claro, si no, pues como me indicaba Fran, al final de la sesión podrían llegar las preguntas. Las condiciones de la calificación, entonces máximo puntaje 800 puntos. En la fórmula 3, damos puntaje de 100 puntos para lo que es la participación de la sesión de trabajo de hoy. Documentación del plan de diagnóstico, le damos 400 puntos porque es una, digamos que en este reto, el plan de diagnóstico es clave y es donde se centra, digamos, el mayor trabajo que hay que hacer para este reto. Y el registro de la información, 300 puntos. En la fórmula 2, entonces se reparte diferente. Finalmente, la sesión aclaratoria siempre son 100 puntos, el plan de diagnóstico 200 puntos, el plan de direccionamiento, también le estamos dando 200 puntos y donde le estamos cargando más la mano el peso, esa es la inclusión de la plataforma de seguimiento, son 300 puntos. Finalmente, en fórmula 1, en donde le estamos cargando más la mano, es a la evidencia en la resolución de nombres de homínio, porque estamos dando 300 puntos para esa actividad. Lo demás, digamos que participación en la sesión de trabajo de hoy, 100 puntos, documentación del plan de diagnóstico, 100 puntos, plan de direccionamiento, 200 puntos. Le consideramos aquí más importante el plan de direccionamiento que el plan de diagnóstico, porque se supone que una entidad que participa en fórmula 1 es porque ya tiene decantado su plan de diagnóstico hace rato, entonces necesitamos ver más cómo han planteado su direccionamiento y la inclusión en la plataforma de seguimiento son 100 puntos. Entonces, esa es la descripción del porcentaje que tenemos como descripción de entregables para la fórmula 3. Se requiere que ustedes anexen el documento plan de diagnóstico y la evidencia que son pantallazos de cómo ustedes han incluido información en la plataforma de seguimiento. En la fórmula 2, entonces, tenemos documentación de plan de diagnóstico, documentación de plan de direccionamiento y la evidencia que es el pantallazo de la plataforma de seguimiento donde se muestra esa evidencia que ustedes han avanzado. Y en la fórmula 1 que es la más robusta, entonces, tenemos documentación plan de diagnóstico, documentación plan de direccionamiento, la evidencia, o sea, el pantallazo con la evidencia que usted está resolviendo nombres de dominio en ese enlace y la evidencia también que es otro pantallazo en la inclusión de la información de avance en la plataforma de seguimiento. Eso, digamos, que es la parte de lo que son las condiciones de calificación. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la importancia del reto, pues, ya sabemos que esto va a ser base fundamental para que ustedes no solamente cumplan con la normatividad que está exigiendo el gobierno en materia de adopción de versión 6, sino que esto les va a ayudar a ustedes a entrar en la era de las nuevas tendencias tecnológicas, porque, es decir, al hacer caso omiso a implementar versión 6, no solamente es porque la entidad pueda entrar en problemas a nivel de sanciones o verificaciones de órganos de control, sino porque definitivamente una entidad que no implemente versión 6 en los próximos meses puede estar en riesgo de quedarse sin conexión a internet o con un internet muy limitado. Los beneficios son inmensos, transparencia, buenas prácticas, impulsar el nuevo desarrollo tecnológico, imposible trabajar con quinta generación internet de las cosas, ciudades inteligentes si no tenemos por debajo de versión 6. Ya es difícil, puede pensar que una ciudad inteligente se puede implementar sobre versión 4. Pues, toca hacerlo con hipersion 6. Luego, las aplicaciones, los servicios, la conectividad, seguir conectado a internet es el gran beneficio que tenemos en hipersion 6, porque el agotamiento de las direcciones en hipersion 4 es evidente desde hace ya más de 8 años de acuerdo a lo que dice el ACNI, que es nuestro registro regional de internet para América Latina y países del Caribe. Bueno, digamos que esto es lo que quería comentarles. Frank, no sé si entonces ya se iniciaría el proceso de preguntas por parte de los que están presentes, los que están asistiendo, ¿no? Claro que sí, Fernando. Entonces, desde este momento, permítanme un segundito, vamos a habilitar los micrófonos para que aquellas personas que tengan dudas, aunque ya se han planteado unas por chat, como les decía, lo ideal sería que las hagan al aire y levanten la mano para darle un mayor contexto a Fernando. De todas formas, las que están en el chat las vamos lógicamente a responder, ¿no? Entonces, en este momento creería yo, a ver, revisemos, en este momento efectivamente ya todos pueden realizar las preguntas, ¿vale? Entonces, iniciemos con las preguntas que están en el chat que incluso Fernando las está proyectando, entonces, pues, hay varias, vamos a intentar, siendo las 9 y media, creo que tenemos un buen espacio para responder dudas, entonces vamos a iniciar con la pregunta de Diana Salazar de Empocalas. Fernando, ella nos dice, si la empresa está ya haciendo el proceso para la adquisición del portal, del pool de direcciones y pv6, ¿ya puede realizar el plan de direccionamiento o debe esperar hasta que entreguen este? Gracias, no necesariamente, ¿no? El proceso de entrar a hacer membresía, de hiperversión 6 para obtener el pool de direccionamiento y hiperversión 6 ante el ACNI o ante el acuerdo marco de conectividad 3 como ya lo tenemos estipulado desde el año pasado o como cualquiera que sea el procedimiento es total, digamos que tiene total independencia al proceso de implementar hiperversión 6. Digamos que a veces hay entidades que son muy juiciosas y ya van muy adelantadas en el proceso incluso de plan de diagnóstico, plan de direccionamiento con direcciones que le han solicitado a su operador de telecomunicaciones, ¿sí? Si hay una entidad que ya va muy avanzada y requiere las direcciones y para empezar a configurarlas en sus infraestructuras de TI, entonces, y no ha hecho el proceso con la ACNI, ya sea a través del acuerdo marco con entidad 3 o en forma directa, entonces lo que tiene que hacer es acudir a su operador de telecomunicaciones con quienes los están sacando a internet para que ello les facilite el pool de direccionamiento hiperversión 6 provisional y ustedes hagan todas las configuraciones respectivas con ese pool. Una vez ya le hayan aprobado a ustedes el proceso de membresía con el pool definitivo de hiperversión 6, entonces pueden iniciar un proceso de reconfiguración y tendrán que hacer una planeación para ello, pero es totalmente independiente. Perfecto, muchísimas gracias Fernando, concisa respuesta para que Diana por la tengas muy clara, sigamos pues, Laura Rodríguez nos pregunta, tiene una consulta en cuanto a la evidencia de resolución de la página web, si la página es la de Mintic no es propia, ¿cómo se puede hacer para tener esa evidencia? No me es muy clara la pregunta, sin embargo, el enlace que nosotros estamos suministrando es para aprobar cualquier tipo de nombre de dominio que se tiene en el país, cualquier página, no solamente la página de Mintic, aquí lo que van a aprobar es que su página web pueda resolver nombre, entonces si estamos hablando por decir algo de la página del Ministerio de Hacienda, entonces ustedes le dan www, los del Ministerio de Hacienda van a aprobar en ese enlace www.minacienda.gov.co y esperan a que la plataforma trabaje y ahí indicará si efectivamente ese enlace web funciona o no funciona, ustedes mismos van a poder ver la evidencia antes de poderla presentarla a nosotros a través de la plataforma de máxima velocidad, ¿sí? eso es lo que hay que hacer. Perfecto, muchísimas gracias Fernando. Luis Rodrigo Cadavid de la Gobernación de Antioquia nos pregunta, para certificar la participación de la entidad en la sesión de trabajo aclaratoria sobre IPv6, que son 100 puntos, ¿es un pantallazo de la asistencia o cómo sería? Fran, en esa parte sí me gustaría apoyo tuyo porque, es decir, no sé cómo se va a, digamos, establecer la participación en esta sesión de trabajo, si es una lista de asistencia que sacamos nosotros de esta sesión de trabajo o cómo manejaríamos esa parte. Bueno, yo voy a extender entonces una duda, ¿la asesoría que se propone dentro del reto era esta? Pensé que era un evento distinto, realmente, a este. No, yo considero que sería esta, ¿no? Porque, es decir, nosotros de todas maneras en el equipo de trabajo permanentemente, diariamente estamos recibiendo solicitudes de todas las entidades para poderles apoyar en el tema de versión 6, independientemente del reto de máxima velocidad o no. ¿Sí? Entonces, pensaría yo que estas sesiones debería ser una sesión calificable, ¿no? Pensaría yo en este caso. ¿Sí? Ok, entonces, en ese orden de ideas, pues, realmente no sabía que la asesoría que se proponía dentro del reto era esta misma. Bueno, entonces, en ese orden de ideas lo que se va a hacer es... O la otra que podemos hacer, Fran, si hay que establecer, si es necesario establecer una sesión, otra sesión especial para poder resolver las inquietudes que se están resolviendo acá, pues, podríamos establecerla, ¿no? Pero yo pienso que, de todas maneras, aquí estamos tratando de resolver puntualmente todas esas dudas que ustedes tienen, ¿no? Todas las entidades, ¿sí? Pero si se requiere hacer otra sesión, la podemos hacer, no hay ningún inconveniente. Bueno, yo creo que, tal como dice Fernando, teniendo en cuenta esta asesoría, habría que revisar cómo certificamos, lo que pues dejamos es una brecha abierta al ser la asesoría, al ser grabada, pues, básicamente cualquier persona puede certificarla, ¿no? En ese orden de ideas, yo creería que lo conveniente es que se haga efectivamente con un pantallazo de la sesión, como les digo, finalmente una persona que no se conectó en este momento puede sacar el pantallazo, digamos que, revisando la grabación, pero en ese orden de ideas, entonces, respondiendo a la pregunta que hace Luis Rodrigo, yo creería que con un pantallazo de esta sesión, digamos que se podría valiar los 100 puntos, ya diríamos que, básicamente, cualquier entidad que pueda generar el pantallazo arranca con 100 puntos, lo que lo haría más sencillo, ¿vale? Entonces, pues, digamos que esa vendría a ser la respuesta. Gracias Luis Rodrigo por esa aclaración, porque realmente yo tampoco lo tenía claro. Ricardo Romero nos pregunta, o espera que lo estoy pasando, no, bueno, no, Ricardo Romero de la Alcaldía de Cota nos pregunta lo mismo, Duan Márquez, desde la Alcaldía de Ocaña, nos pregunta que si los entregables se pueden hacer todos dentro de un mismo documento. y pueden ser todos dentro de un mismo documento como podrían ser por documentos por aparte. Yo recomendaría especialmente para aquellas entidades que participarían para Fórmula 1 que presenten documentos por separado porque el plan de diagnóstico podría ser más detallado en el caso de estas entidades y el plan de direccionamiento igual. Entonces, para evitar que de pronto subamos documentos muy pesados a la plataforma de máxima velocidad y para mejor efecto de calificación yo recomendaría documentos por aparte. Si estamos hablando de una entidad pequeña donde de pronto su infraestructura no es tan grande podría, digamos, consolidarse en un solo documento lo que es plan de diagnóstico y plan de direccionamiento y lo demás son pantallazos que se podrían incluir dentro de esos documentos o por aparte o un documento en Word por aparte o en PDF con las evidencias de los pantallazos. Ok, ok, perfecto. Entonces, ahí nos queda claro, digamos, cómo se debe realizar el entregable, para que lo tengamos claro en el momento en que se active la plataforma o la funcionalidad de carga de evidencias. Genixe, de, siempre se me olvida Code Chocó, digo Corpo Chocó y es Code Chocó. Genixe Mena de Code Chocó fueron ganadores el año pasado. Nos pregunta que cómo pueden tener o cómo pueden obtener las credenciales de acceso a la plataforma de IPv6, en dónde deben cargar los avances sobre el tema. Esto lo hemos comentado durante muchas de nuestras sesiones de acompañamiento y dudas que tienen todas las entidades del gobierno porque en la plataforma de seguimiento data desde el año 2017. Con mucho gusto aquí en el chat de esta reunión vuelvo a dejar el enlace, pero creo que también dentro de los retos de IPv6 está el enlace donde ustedes pueden acceder a la plataforma de seguimiento para aquellas entidades que no lo han hecho por primera vez. Deben entrar con ese enlace, ahí se les va a presentar, les voy a mostrar acá para ser un poco más explícitos qué es lo que tenemos. Están viendo todos esta pantalla, ¿cierto? Digamos que esta es la presentación de la plataforma o de sistema de seguimiento para Autar IPv6, siempre se pide un usuario de una clave. Las entidades que ya lo han hecho simplemente es entrar con su usuario que es el correo electrónico institucional que han registrado previamente y una clave que se les envió a través de un correo electrónico a esa misma cuenta. Si no lo han hecho por primera vez entonces aquí hay una opcióncita que dice solicitar ingreso cuando ustedes entren allí entonces ahí tendrán que diligenciar este pequeño formulario digámoslo así con los datos básicos de la entidad y lo envían diciendo solicitar ingreso. A vuelta de correo de ese correo corporativo institucional que ustedes tengan porque no se acepta un correo que no sea institucional por ejemplo tipo Gmail tipo Hotmail tipo de ese estilo sino tiene que ser GoCo o si es una universidad edu.co entonces nosotros les estaríamos entregando una clave con la cual ustedes pueden volver a una clave con la cual ustedes pueden ingresar con ese correo institucional y esa clave que nosotros les acabamos de enviar y podrán consignar todos sus avances entendiéndose que son avances que desde el día de hoy hacia atrás nunca se incluyen avances hacia futuro entonces espero que eso haya quedado claro de esa manera ya les envío ya les envío el link aquí para que ustedes lo tengan pero en las digamos condiciones del reto también está ahí les acabo de dejar en el chat de la reunión recibido sí señor listo otra pregunta que nos hacen acá fernando desde la alcaldía de chitaga en el municipio de chitaga ya tenemos el inventario de los equipos con las características hemos entrado a las páginas de fabricantes pero no nos han respondido si soporta o no y pv6 qué debemos hacer para avanzar podemos dar alguna respuesta sobre eso fernando siempre hacemos les hemos comentado a las entidades que es importantísimo obtener el aval del fabricante para determinados equipos o desarrollos de software si no es posible tener esa información de todas maneras hay que revisar las configuraciones de los equipos del equipamiento que ustedes tienen dentro de las entidades y vamos a apagar los micrófonos un segundito si tenemos un micrófono abierto por eso es que cierro los micrófonos realmente vamos a buscarlo ya que ya lo tengo digamos que es requisito digamos deseable ¿no? un requisito deseable es que las entidades puedan consultar con los fabricantes y los desarrolladores de software la certificación de IPv6 cuando hablamos de certificación no quiere decir que se debe entregar el certificado como tal sino que se debe entregar el aval por parte del fabricante ya sea a través de un correo electrónico de manera verbal o como sea o escrita en donde se indique que el elemento cumple con IPv6 efectivamente y esto digamos es como una como una salvaguarda que tienen las entidades para verificar que efectivamente una impresora de marca X que tiene la entidad con estas características cumple con IPv6 o no cumple porque las certificaciones de no cumplimiento también es válida sin embargo si esto no es posible obtenerlo de todas maneras es importante que al interior de la infraestructura de las oficinas de TI se hagas a labor a conciencia en el sentido de verificar efectivamente no solamente con las características de los equipos sino con el conocimiento previo que tenga ingeniería en cada una de las entidades el poder escudriñar para que esos elementos definitivamente podamos observar si cumplen o no cumplen con IPv6 hay una forma concreta y es que cuando uno va a implementar IPv6 en un dispositivo ahí sabemos si cumple o no porque simplemente le va a decir no va a funcionar pero lo de la certificación con el fabricante es una medida de garantía de ustedes mismos no es para nosotros es para ustedes mismos de poder saber que efectivamente estamos haciendo la tarea de una manera adecuada listo mil gracias Fernando por esa claridad al respecto Diego nos pregunta que si podemos pasar la grabación Diego como hemos mencionado ya en varias sesiones así como dijo Fernando ya en varios escenarios hemos dicho lo mismo todo va a quedar en el portal de máxima velocidad muy seguramente a final de semana tendremos todas las grabaciones ya todas las grabaciones de todas las asesorías como les he dicho y les he comentado anteriormente no pasamos grabaciones por links no pasamos videos por mi transfer no pasamos presentaciones todo queda en el portal para que lo tengan presente la última pregunta entonces que haremos Fernando por el chat para dar paso a las manitos que tenemos levantadas ahorita revisaba hay dos manitos levantadas para que nos formule la pregunta a la ERE entonces Fernando nos pregunta desde el Instituto Tecnológico del Putumayo ¿cómo se actualiza el correo y clave de ingreso cuando hay un cambio de líder en la implementación de IPv6? ok muy sencillo nos envían un correo me lo pueden enviar a mí mi correo fcontra arroba minti punto go punto co indicándome que deben cambiar a la persona que está registrada previamente en la plataforma entonces el primer procedimiento que debemos hacer nosotros es eliminar esa cuenta que tenían anteriormente y ustedes deben de ingresar nuevamente como si fuera la primera vez solicitar ingreso llenar el formulario ese que yo les comentaba en pantalla anteriormente escribir el nuevo correo institucional y la nueva persona que ojalá sea el delegado o el propio CIO de las entidades y enviarlo nosotros les a vuelta de correo les entregaríamos nuevamente a esa cuenta de correo electrónico la clave para que puedan acceder sin ningún inconveniente perfecto Fernando recordemos que Fernando es el asesor del reto la dirección de correo electrónico de Fernando está en el portal de máxima velocidad si ustedes ya hicieron la lectura juiciosa del reto en su totalidad creería que sí porque pues precisamente por eso han surgido varias preguntas al respecto al final está el correo electrónico de Fernando para que digamos en este caso como nos pregunta desde el Instituto Tecnológico de Putumayo se pueda hacer el proceso ¿vale? ténganlo muy presente listo Fernando entonces tenemos dos manitos levantadas para que nos hagan entonces las preguntas nos faltan unos 15 minutos revisamos si de pronto hay espacio para más preguntas y no ya vamos por cerrada la sesión entonces en este momento Dairo Galeano tiene levantada la mano entonces Dairo por favor abre tu micrófono y cuéntanos qué duda quieres que Fernando nos responda en este momento muy buenos días bueno yo tengo una pregunta con respecto a la adquisición del pool de direccionamiento con IPVC ya nosotros estamos haciendo los procesos con LACNI pero en el último paso LACNI nos pide que firmemos pues un contrato de aceptación del servicio y pues tenemos por decirlo una traba dado que de departamento jurídico no nos dan el aval de firma por temas de ley de garantía que es como en el contrato de LACNI dice que se va a pagar una cuota con respecto a esto pues no hemos podido lograr destrabar esta este procedimiento no sé si de pronto desde el ministerio tenemos alguna resolución que nos pueda apoyar a nosotros y nosotros presentarle a al departamento jurídico y decirle mire es posible debido a esto no sé si de pronto de parte de ustedes podríamos tener un apoyo con respecto a eso muchas gracias por la pregunta bueno hay que tener en cuenta que los procedimientos con LACNI nosotros no tenemos injerencia en forma directa LACNI es nuestro representante a nivel internacional y sobre todo que nos representa a nivel de países de la región de América Latina y países del Caribe frente al tema de membresía en IPv6 el tema de solicitar IPv4 solicitar IPv6 IPv4 ya nos está entregando por su agotamiento precisamente para evitar ese tipo de inconvenientes que tú nos estás indicando ahora el año pasado el Ministerio TIC adelantó un proceso mediante el cual todas las entidades del país llámense de orden nacional o territorial pueden solicitar la membresía de IPv6 ante LACNI para aquellas entidades que obviamente estén interesadas en la membresía de IPv6 y no se aclara previamente solicitarlo a través del acuerdo marco de conectividad 3 en donde nosotros tenemos unas fichas técnicas y le facilitamos la vida a las entidades para que hagan ese proceso entonces si ustedes hacen el proceso a través del acuerdo marco de conectividad 3 el operador de telecomunicaciones favorecido podrá gestionar ante LACNI todo el proceso no solamente jurídico sino técnico que sea necesario obviamente con ayuda de ustedes para que se pueda resolver el impase digamos que LACNI que pide ellos piden la topología de la red ellos piden cómo van a diseñar la red cómo van a utilizar las direcciones IPv6 pero como es un contrato creo que es un contrato de adhesión algo así entonces hay que firmar obligatoriamente una minuta entre el representante legal de la entidad en este caso en la entidad del gobierno y LACNI porque LACNI es el único representante que hay en digamos aquí en la región para hacer este proceso no hay otro LACNI no tiene sucursales no tiene sedes en ninguna parte del mundo ni en la región de Latinoamérica ni en países del Caribe es decir si ustedes van a buscar una sede de LACNI aquí en Colombia no la van a encontrar ni en ningún otro país sucede únicamente en Uruguay en Montevideo Uruguay entonces ellos solicitan hacer ese proceso obligatoriamente si ustedes lo hacen a través del acuerdo marco de conectividad pues eso se facilitaría poder hacerlo de esa manera y ya solamente la entidad del gobierno se entendería con el operador de telecomunicaciones para efectos de pago de hacer transferencias a través de tarjetas de crédito o cosas de ese estilo en este momento pues eso es lo que te puedo comentar frente a ese proceso como se hacía anteriormente antes de que digamos que sacáramos todo el proceso de acuerdo marco de conectividad pues que un tercero normalmente un tercero que trabaja con la entidad o con la alcaldía y que venía haciendo labores alternas por ejemplo de soporte y mantenimiento de equipos lo tenían contratado para varias labores incluso mantenimiento de la red incluso administración de la misma esa misma entidad se encargaba de los procesos de pago del ANGIC y se encargaba también inicialmente del proceso de ayudar para la parte jurídica por eso es que estamos invitando a todas las entidades a que soliciten la membresía por primera vez o la renovación de la membresía que lo hagan todo por el acuerdo marco de conectividad 3 con eso se facilita todos los procesos administrativos y jurídicos y hasta técnicos para el efecto ¿no? No sé si de pronto tengo una opción de hecho lo hicimos por el acuerdo marco de precios con el PRODES de internet y ya estamos en la firma de la minuta la que se firma entre el presentante legal y y pero esa minuta no la han podido firmar porque contratación nos dice que por ser un contrato directo no se puede firmar por estar en ley de garantía nosotros le hemos alegado que es un contrato una minuta una aceptación de servicio entonces digamos que ya tenemos dos meses con la minuta allí en contratación entonces de pronto era como si de parte del ministerio jurídicamente nosotros nos podríamos agarrar de algo y decirle no mire lo que pasa es que ya tú estás en acuerdo marco de acuerdo a lo que dice el ministerio no hay problema en firmar esto ellos nos alegan de que por temas de ley de garantía en este momento no pueden firmar esa minuta de LACNIC la que ya es directo con el presentante legal y LACNIC para aceptar el pool de direcciones y PBC y pues ahí sí nosotros como ministerio yo no soy abogado yo soy ingeniero yo simplemente expongo las alternativas que tenemos nosotros sugeriría que ustedes hablaran con Gualdir Ramiro Orteaga que es el líder en la parte de acuerdo marco de conectividad si de pronto él tenga conocimiento o les pueda aclarar más en este tipo de aspectos contractuales sería tan amable regalarme el correo de la persona y nosotros pues lo escribimos y miramos si él nos puede apoyar sí claro con mucho gusto muchísimas gracias sí y también como decía Fernando lo que pasa es que hay situaciones que se salen de nuestro alcance que obedecen a digamos instrucciones o dinámicas internas de cada entidad en este caso pues digamos ahí no sabríamos de qué forma se puede generar algún tipo de mecanismo o algo así pues porque ya obedecen a un lineamiento interno sí entonces pues digamos también para para que lo tengamos presente gracias Dairo por la pregunta y la última pregunta que tenemos con manito arriba me refiero es por parte de Mike Piedradita entonces Mike cuál es tu o Mikey muy buenos días Mike le saludo desde la alcaldía de Puerto Boyacá y a ver nosotros ya tenemos gran parte de lo del reto montado incluso teníamos una duda o bueno no tengo una duda con base a la solicitud de las del IPD6 pero hicimos una simulación para este proyecto para ese proceso mi duda es que referente a estas cuestiones de IPD6 como ya sabemos nosotros nuestros proveedores nuestros servicios de internet siempre tienden a ser renovados a veces tenemos continuos con los mismos proveedores en caso tal de que se realice un cambio tendríamos que cambiar todo nuestro nuevamente nuestro pulgar a ver casi no la escucho pero a ver si trato de de entender la pregunta tuya ustedes tienen un operador de telecomunicación como todas las entidades lo deben de tener obligatoriamente para salir a internet si correcto si ese operador mañana ya no está porque si ustedes mediante un proceso de renovación de contratación ahora llegó otro que es lo que me está tratando o lo entendí o lo alcancé a escuchar que si toca hacerle una nueva configuración de la situación es lo que me comentas pues a ver es obvio igual ocurría con IPERSON 4 y ocurre con IPERSON 6 si hay un operador de telecomunicaciones con los cuales ustedes los están sacando a internet y ese operador X ya no está más con ustedes si no es un operador Y pueden ocurrir varias situaciones primero que ustedes tengan direccionamiento IPERSON 6 propio que es lo más recomendable para aquellas entidades robustas o medianamente robustas no tendrían ningún inconveniente el operador nuevo que llegue él tendrá que configurar sus equipos de última milla con las direcciones IPERSON 6 propias de ustedes y ustedes no tendrían que hacer ninguna configuración de la parte interna ni siquiera a nivel de Fargo porque ellos simplemente van a coger las direcciones IPERSON 6 de ustedes las propias las de ustedes y las van a configurar pero los equipos de enrutamiento de última milla de ellos en la parte interna usted no va a tener que hacer nada casi que nada esa es la gran ventaja de tener el pool propio pero si el pool no es no es de ustedes sino es del operador o sea están dependiendo 100% del operador tanto para IPERSON 4 como para IPERSON 6 ese operador se va y viene otro hay que hacer una reconfiguración incluso a nivel de la parte interna de algunos equipos de comunicaciones llámese el Fargo o algunos switches de core si ustedes digamos tienen sus switches de core y hay que hacer una reconfiguración aparte de la reconfiguración que hay que hacer de los equipos de última milla del operador entonces si hay que generar una indisponibilidad de servicios para que pueda funcionar el tráfico con el nuevo operador si entonces si hay que hacer una reconfiguración entonces se presentan esos escenarios si si yo te entiendo porque nosotros actualmente pues si nosotros tenemos nuestro propio direccionamiento con IPv4 y todo eso o sea nosotros para el cambio de proveedor sería transparente en caso tal de que se llegue a eso ocurrir mi pregunta es por eso si yo hago la adquisición por renta por la por la por por ¿cómo se llama? por la ¿por el acuerdo marco de conectividad 3? por el acuerdo sí por el acuerdo marco de conectividad esas direcciones IPv6 son propias de nuestra institución de la alcaldía sea sea con el proveedor que nosotros tengamos a ver lo que pasa es que de todas maneras las direcciones IPv6 propias que ustedes tienen en este momento fue porque fueron adquiridas con LACNI en su momento ya sea tras el acuerdo marco o porque ustedes lo hicieron de manera directa pero son sus direcciones propias porque nadie más puede entregar direccionamiento IPv6 propio que no sea LACNI o el operador en su momento pero las del operador son de ellos no de ustedes de ellos incorrecto eso es entendible no lo que estamos es en ese proceso de adquirir nuestras propias direcciones IPv6 entonces si tenía ni duda con respecto a eso pero ya me la aclaras por decir si la adquirimos con LACNI ya son propias de nosotros independiente de la conectividad del operador que venga por eso digo que puede venir el operador que quiera si ustedes tienen las direcciones propias así como en el caso de nosotros en el MINTIC nosotros tenemos nuestras propias direcciones tenemos la membresía IPv6 con LACNI pagamos anualmente por ello pero pueden venir N operadores suplinos de internet ellos simplemente lo único que vienen es y toman las direcciones nuestras y las reconfiguran nada más y digamos que la tarea o la actividad de configurar se reduce al mínimo ¿sí? para estos casos ok muchas gracias por la clave listo mil gracias Fernando y creo que siendo las 9.58 la última pregunta que tenemos en este momento tiene la mano levantada Luis Rodrigo Cavi entonces por favor Luis Rodrigo haznos nuestra pregunta corta una respuesta rápida también para acabar muy a tiempo digamos por terminado listo entonces Luis Rodrigo cuéntanos una pregunta cuando uno hace el test del website él entrega un porcentaje ese porcentaje estar en el 100% o o puede estar en un 70 un 80 no el enlace lo único que hace es comprobar que la la página web tiene equipos que son capaces de resolver tráfico en IPv6 no importa el porcentaje porque digamos si yo le digo un pin a www.mintic.gov.co y él me dice esa resolución de nombre dominio la resuelvo tanto en IPv4 como en IPv6 ya con eso es suficiente así no importa cuál sea el porcentaje si lo único es que en ese link normalmente cuando uno hace la resolución de nombre dominio siempre va a mostrar el direccionamiento IPv6 con la cual ustedes están haciendo esa resolución de nombre eso es lo que necesitamos nosotros ver para poder hacer eso entonces la entidad debe estar en capacidad de tener equipos de servicio web que estén resolviendo nombres de dominio por DNS para IPv6 en especial normalmente como esto se hace en doble pila entonces va a mostrar tráfico de IPv6 e IPv4 o resolución de nombre de dominio en ambos casos entonces aquí no estamos mirando porcentajes ok gracias list listo bueno muy bien creo que con esta duda hemos terminado entonces aquí nos preguntan que cuál es la fecha límite para la entrega de evidencias en general la pregunta no las hace Mariana pero es una pregunta muy válida la fecha límite para la entrega de todas las evidencias no solo la de este reto el reto de IPv6 sino para todas las evidencias es el 17 de junio el 31 de mayo se habilita la plataforma de carga de evidencias y desde el 31 de mayo al 17 de junio estará habilitada para la carga de evidencias recuerden revisen el calendario en el portal de máxima velocidad es muy importante que se hagan a la oportunidad de mejora las entidades que en la primera semana carguen las evidencias van a tener la oportunidad de mejorarla y de esa forma pues ganar más puntaje listo ya para despedirnos entonces no sé Fernando si quieres transmitir un mensaje final para las entidades que se encuentran acá reunidas bueno Fran no es desearle los mejores de los éxitos a cada uno de los participantes que puedan entregar la documentación tal y como nosotros lo estamos exigiendo de una manera completa y clara y de esta manera pues nosotros siempre nos gustaría que todos tengan la máxima calificación para nosotros nos facilitaría mucho eso la vida ¿no? entonces les deseo muchos éxitos a todos los participantes y esperamos que a todos les vaya muy bien gracias Fernando y agradecerles de mi parte que se hayan conectado a la sesión del día de hoy recordemos como les dije toda esta semana tenemos sesiones de máxima velocidad ya la última digamos ronda de asesorías el día de mañana a las 9 de la mañana tendremos nuestra asesoría sobre el reto de innovación sobre el registro en la plataforma realmente les podría decir que es el reto más fácil de máxima velocidad con el que de la forma más sencilla nos podemos ganar mil puntos realmente es un reto muy fácil entonces espero que mañana se puedan conectar para que sepan qué hay que hacer y ganarse muy fácil mil puntos y ahí puedan empezar a puntuar dentro de los podios ¿listo? entonces estimados mañana nos vemos como les decía muchísimas gracias por haberse conectado a nuestra sesión del día de hoy recuerden que esta sesión ha sido grabada y que posteriormente esperaremos que hacia el final de la semana esté publicada dentro del portal de máxima velocidad que tengan muy buen resto de día chao gracias buen día que se bien gracias gracias gracias